Agenda de actividades, del 2 al 6 de febrero. Misa en honor a la Virgen de la Candelaria, el miércoles a las 10 y 12 de la mañana, en la Parroquia de San Lázaro. Cine, el Método Williams, viernes, sábado y domingo, a las 8 de la tarde, en el Teatro Cine Velasco. Entrada 5 euros. Cine, lunáticos, sábado y domingo, a las 6 de la tarde, en el Teatro Cine Velasco. Entrada 5 euros. Día Mundial de los Humedales 2022, ruta guiada, un humedal entre áridos barrancos, el domingo, a las 9 y media de la mañana, en los Barrancos de Gevasc. Exposición de pintura Callejeando, acuarelas de José María Cánovas Vera, del 21 de enero al 20 de febrero, en el Museo Arqueológico Los Baños. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.